Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la revista Pro de Contigo. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña el licenciado Narciso Vázquez Vega, Director General de Estudios Normativos de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. Autor del artículo, conoce el alcance jurídico del cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo de las obligaciones fiscales relacionado con el pago de las contribuciones. Bienvenido, Narciso, después de leer tu artículo, que debo confesarte que se me hizo muy interesante, quisiera que puntualizáramos en ciertos aspectos. Al hacer referencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales, te pregunto, ¿a quién va dirigido este artículo? Gracias por la invitación, al público en general, pero de manera especial a personas físicas y morales que por cualquier circunstancia cumplieron con sus obligaciones fiscales en el pago de contribuciones de manera extemporánea, pero espontánea. Es decir, que la persona contribuyente haya cumplido con la obligación de presentar determinada declaración fuera del plazo previsto por la ley, pero antes de ser descubierta por la autoridad fiscal. Y bueno, ya que nos diste este preámbulo, es muy importante conocer entonces en qué caso el cumplimiento de la obligación fiscal ya no es espontánea. En respuesta a tu pregunta, se pierde la espontaneidad cuando la omisión del cumplimiento de la obligación es descubierta por la autoridad fiscal a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, como puede ser una visita domiciliaria, revisión de gabinete o electrónica, o bien a través de la emisión de un requerimiento del cumplimiento de obligaciones fiscales. Hay una pregunta muy frecuente que existe entre la población pagadora de impuestos y es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando una persona contribuyente al tener la obligación de presentar una declaración? Este lo realiza de manera extemporánea, pero espontánea. Sin embargo, al resultar un saludo a cargo, atendiendo a la fecha señalada en la línea de captura del pago, el impuesto se efectúa posterior a la fecha en que la autoridad fiscal descubrió la omisión. El cumplimiento de la obligación, aun cuando se haya presentado de manera extemporánea, se considera espontánea, ya que la fecha señalada en la línea de captura para efectos del pago genera seguridad jurídica a la persona pagadora de impuestos, en cuanto a que durante dicho plazo el monto a liquidar no variará a través de actualizaciones o recargos, esto aun cuando el pago se haya realizado posterior al inicio del ejercicio de facultades de la autoridad fiscal. Muchas gracias, muy interesante. Al contrario, gracias por la invitación. Aprovecho el espacio para invitarlos a consultar nuestra próxima revista Pro de Contigo y nos hagan llegar sus sugerencias al correo que aparece en pantalla.